Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mis películas favoritas de cada año de mi vida y este vídeo lo están viendo hoy viernes 18 de diciembre en donde cumplo 30 años es bien importante aclarar que no es la mejor película, que no es la más groundbreaking que no es la más influyente, simplemente mi favorita y eso tiene un montón de factores como la nostalgia las veces que la he visto, si la compré o no, etc. Y antes de comenzar tengo que dar crédito a quien crédito se merece esta idea de hacer el vídeo de mis películas favoritas en cada año de mi vida la saqué del canal de Cody Leach, un youtuber que habla mucho de películas de horror, habla de todo un poco pero su enfoque horror así que voy a dejar el link de su canal en la descripción abajo y comenzamos con 1990 en donde hay películas como Goodfellas y una de mis favoritas Home Alone pero ¿cuál es la mía? La mía es Misery, Misery es mi película favorita del 90 con Carrie Bates dando posiblemente su mejor interpretación frente a una cámara y con James Caan, una película basada en la novela del mismo nombre de Stephen King y todo el mundo recuerda esta escena en Misery 1991 estuvo mega fácil Terminator 2, Judgment Days o sea, esto es un peliculón de principio a fin y la versión extendida en mi opinión es la mejor para ver 1992 tiene una de mis películas de horror favoritas Bram Stoker, Drácula pero me tengo que ir con Batman Return que la vi recientemente y me siguen encantando Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito para mí una de las mejores secuelas dentro del género de superhéroes y una película que está súper adelantada para su tiempo 1993 se la tengo que dar a Demolition Man con Sylvester Stallone y Wesley Snipes y Sandra Bullock que no se me olvide, es una película que siempre es divertida de ver no la tengo en mi colección pero es una que necesito tener en mi colección pronto 1994 fue el año de Jim Carrey con Donald Dunbar, Ace Ventura, Pet Detective pero mi favorita de ese año es The Mask amo esta película, siempre es buena verla, es súper fácil de ver, súper divertida Jim Carrey aquí está en su máxima expresión una de mis comedias favoritas de todos los tiempos The Mask 1995, otro año que es súper fácil para mí de David Fincher Seven con Brad Pitt, Morgan Freeman, Wayne Petro y Kevin Spacey en el papel de John Doe ¿Qué está en la caja? ¿Qué está en la caja? Esta es una de las películas que cambió mi vida esta es una de las películas que me demostró que el cine era más que entretenimiento, que era un arte y la vi en adolescente, la vi adolescente, no la vi el año que salió la vi como parte de una clase de inglés que mi maestra de inglés era súper fanática del horror y el thriller y esta película definitivamente una que me impulsó empezar a hacer críticas de cine empezar a ver más películas y cada vez que la veo es como que esta película es perfecta o sea, es un peliculón de David Fincher David Fincher es mi director favorito y probablemente gracias a Seven el año 1996 es un año que hay varios filmes que me encantan como son Independence Day y Screen de Wes Craven pero mi favorita a la fecha y esto puede cambiar inmediatamente vuelvo a ver estas películas es Matilda dirigida por Danny DeVito esta es una película de súper nostalgia es meramente por nostalgia pero sí siento que es un filme que está bien hecho el personaje de Matilda es súper cute el personaje de Tronchatoro es icónico la maestra súper cool la parte de los chocolates me encanta una película, esta es Carrie para niños básicamente 1997, uno de los años que recuerdo por primera vez haber ido al cine sé que fui antes pero estas memorias de 1997 las tengo bien bebidas al ver el filme Volcano definitivamente esa no es mi película favorita de ese año pero tengo para escoger ahí a Good Will Hunting que para mí es un peliculón Hércules, Titanic, Men in Black The Game de David Fincher Boogie Nights que posiblemente se va a convertir en mi favorita Copland que es una de las películas más infravaloradas de Sylvester Stallone pero la realidad es que 1997 está entre Starship Trooper y Contact y por el momento mi película favorita de 1997 es Contact la única novela de ficción que escribió el científico Carl Sagan protagonizada por Judy Foster con Mattie McConaughey una película que su primer acto se desarrolla en Puerto Rico en el radiotelescopio de Arecibo que lamentablemente colapsó este año una película que la vi en los últimos dos o tres años que está en mi lista de sci-fi que tenía que ver y esto es un monstruo de película una película de ciencia ficción desde un ángulo realista un ángulo serio un ángulo humano que muchas veces a veces todas estas películas de género muchas veces se enfocan en la parte que hacen el género divertida y pierden el lado humano cuando normalmente las mejores películas de género son las que tienen el lado humano 1998 un año que para mí no hay mucho en el cine no es un año muy destacable sin embargo me voy a tener que ir por Armageddon no porque sea la mejor película del mundo sino porque es la más que he visto este año 1998 no sé dime tú una película del 98 que tú crees que podría ser o se podría convertir en mi favorita y a diferencia de 1998 1999 fue un año que estuvo en la madre miren esta lista la película que posiblemente va a tumbar a esta Star San que es otro de esos filmes que recuerdo haber visto en el cine y cuando muere fue como que bien impactante para mí porque una película animada para niños con una música espectacular por cierto y de momento tiene esta escena que es oscura bien hecha pero una película que te ayuda a preguntar cosas a tus padres cuando eres pequeño yo amo la película de Star San pero cómo no irme por The Matrix la película es revolucionaria uno de los mejores papeles de Keanu Reeves gran elenco cinematografía dirección una historia que explotó cabeza y la sigue explotando hoy en día y pronto veremos la cuarta parte y llegamos al 2000 y mi película favorita de ese año es American Psycho protagonizada por Christian Bale a quien veremos nuevamente en esta lista con sus otros filmes el año 2001 es de The Lord of the Rings The Fellowship of the Rings peliculón cada vez que la veo digo por qué no veo esta película una más veces a la fecha es mi película favorita de la trilogía hermano The Lord of the Rings punto peliculón 2002 le pertenece al filme The M. Night Shyamalan Science otra de las películas que me abrió los ojos y me prendió el bombillo el cine algo más que entretenimiento el cine algo que yo pongo en el televisor de fondo o simplemente me quedo mirando es algo que tiene un arte séptimo arte Science peliculón ciencia ficción extraterrestre una de las mejores 2003 le pertenece a The Return of the Kings un gran cierre para esta excelente trilogía ganadora de Oscar música o sea peliculón los efectos visuales el CGI está outdated y por eso es que prefiero ¿verdad? a The Fellowship of the Rings que creo que se ve mejor a pesar de que de los años pero sigue siendo un peliculón 2004 2004 es un año que hay dos específicamente que se me hizo difícil yo amo Ice Robot con Will Smith y Shalabov pero pero de la misma forma amo Spider-Man 2 y me voy con Spider-Man 2 por un pelito ambas excelentes películas en cualquier momento Ice Robot puede convertirse en mi favorita del 2004 pero hoy mientras hago este video Spider-Man 2 es mi favorita y vamos para el 2005 Batman Begins también es mi favorita de la trilogía el valor de producción le resta un poquito ¿verdad? que es lo que eleva mucho a The Dark Knight pero en cuanto a historia para mí esta es la mejor el 2006 tiene varias mis películas favoritas The Prestige The Fountain The Darren Aronofsky The Perspective of Happiness Rocky Balboa pero mi favorita es Casino Royale pero este es un año que estoy seguro que en cualquier momento que vuelva a ver una de estas películas puede cambiar 2007 le pertenece a I Am Legend estoy de acuerdo que el final alternativo es mejor pero yo he visto tanto estas películas es verdad que los zombies slash vampiros CGI se ven no se ven bien no se ven bien esa es la realidad pero toda la película es tan buena es tan interesante y tan relevante hoy en día el 2008 y el 2009 son fáciles The Dark Knight 2008 y Inglourious Bastard 2009 Inglourious Bastard fue esta película que en el mismo cine yo me di cuenta se prendió mi bombillo a lo largo de este video han visto que he mencionado películas que me han cambiado la perspectiva pero es Inglourious Bastard la película que pum como que literalmente está en la película que impulsa mi motivación y eventualmente logra que yo empiece a escribir críticas 2010 es The Death Fighter este otro año que puede cambiar esta película en cualquier momento pero por el momento tiene a Christian Bale tiene a Amy Adams Mark Wahlberg a mi no me encanta como actor pero tiene sus películas como The Death Fighter yo empecé a hacer críticas de películas en el 2011 así que van a ir notando que a medida que van pasando los años el gusto va cambiando porque tengo más exposición a películas ya sea porque estaba viendo las películas estaba buscándolas y porque me empezaron a invitar tenía más acceso a ver filmes van a ver de todo van a empezar a ver más cómo evoluciona mi gusto el 2011 le pertenece estaba editando el video llegué al 2011 y me di cuenta que dije Harry Potter antes de The Death of the Heart Part 2 pero en realidad mi favorito es Warrior con Tom Hardy Nick Naughty Joel Edgerton una de las mejores películas de MMA básicamente es la Rocky moderna es la película con la que descubrí a Tom Hardy una bestia de película las peleas están en la manadre Warrior olvídense de Harry Potter me encanta Harry Potter soy un footerhead pero mi película favorita del 2011 es Warrior el 2012 tiene películas como The Avengers y el cierre de la trilogía de The Dark Knight pero a pesar de que me encantan esos dos filmes me voy a ir con algo diferente mi película favorita del 2012 es The Ray Redemption como se conoce en Estados Unidos o The Ray que es el título original una película de artes marciales 2013 uno de esos años que sin necesidad de buscar la lista de películas que salieron yo sabía exactamente cuál era el filme que iba a poner y esto es Man of Steel de Zack Snyder la película en mi opinión más infravalorada dentro del género de superhéroes no es perfecta pero God damn que buena es esta es la versión de Superman más realista mejor realizada que hemos visto es Superman en un mundo escéptico en el mundo que vivimos es como la gente reaccionaría todos estos dilemas una película bien profunda que es fácil de verla superficialmente y burlarse de ella pero si uno hace como cinéfilo el trabajo de uno que es tratar de pensar en lo que está diciendo la película película Man of Steel mi favorita del 2013 2014 le pertenece a Whiplash con Jakey Simmons y Miles Teller yo como saben si no se lo saben pues toco la batería vi clases de batería y estudié música y esta película está bien lejos de lo que es la realidad de estudiar pero que peliculón tensión de principio a fin Jakey Simmons una bestia Miles Teller su mejor película a la fecha ya le ha hecho muchas buenas películas la primera película de Damien Chazelle wow que primera película de principio a fin su última escena uno de los climes más mejores y no hay acción bueno hay acción pero no es con armas el 2015 le pertenecería a Mad Max Fury Road que sin lugar a duda en cualquier momento se puede volver mi favorita este año pero a la fecha yo me voy con The Big Short uno de los mejores filmes escritos uno de mis guiones favoritos que he tenido la oportunidad de ver en la pantalla grande esta película inmediatamente yo la estaba viendo fue como que este es el mejor guión del año punto y eso no pasa todos los años hay años que tú sabes son buen guiones pero cuando yo vi esto yo dije este es el mejor guión del año esta película salió para diciembre no me equivoqué The Big Short 2016 mi película favorita de todos los tiempos Kimi no Nawa Your Name esto es anime en su mayor expresión ciencia ficción fantasía romance película de cambio de cuerpo todo en el más alto nivel Makoto Shinka el director que recientemente nos trajo Weathering With You este es su masterpiece Your Name bestia de película 2017 le pertenece a Blade Runner 2049 una película que es larga una película que exige a uno como como público pero una película que cada vez que veo me encanta más un thriller espectacular tono brutal Dennis Villanue está en la madre por eso estoy loco de Verdun y era mi película más esperada del 2020 lamentablemente ahora se volvió mi película más esperada del 2021 la tengo no sé dónde la puse estoy bien molesto porque no encuentro el Blu-ray de Blade Runner 2049 aunque Will River está dándose los puños y es la película mi mejor experiencia en el cine ese año 2018 le pertenece a A Quiet Place nada que decir A Quiet Place me encanta aquí está 2019 es un año donde tengo un triple empate Dolor y Gloria mi película favorita de ese año Portrait of a Lady on Fire película una película francesa una obra maestra y la película que más visto de ese año Joker y en el 2020 a la fecha mi película favorita es una de Netflix es la primera vez que Netflix entra en una de mis películas favoritas o sea en mi película favorita del año y se trata de The Trial of the Chicago 7 basada en eventos reales del director Aaron Sorkin que hizo filmes como Molly's Game que también es uno de mis favoritos hizo el libreto de The Social Network creo que está una evolución a la genialidad de él como director un filme bello una edición brutal un guión espectacular actuaciones de primera The Trial of the Chicago 7 es mi película favorita del 2020 a la fecha y esas son mis películas favoritas de cada año de mi vida ahora déjame saber tus películas favoritas de mi lista y tus películas favoritas de cada año de tu vida si tienes el tiempo de hacerlo en la sección de comentarios si te gustó este video dale like y compártelo y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!